Quiero mostrarte una herramienta la cual va a generar visitas reales a tu página web ¿Qué quiere decir eso? Pues tráfico orgánico, tráfico orgánico de verdad ¿Vale? Que siempre buscamos cómo atraer personas de verdad a nuestra página web ¿Vale? Y si estamos intentando generar ingresos con Google Accent Esta es la mejor herramienta que he encontrado ¿Vale? Quiero que lo veas en vivo y en directo cómo trabaja esta herramienta ¿Vale? Por lo tanto la voy a configurar delante de ti ¿Vale? Bien, la herramienta es esta ¿Vale? Se llama All In One Traffic Me acuerdo, perdonad mi inglés Bien, esta herramienta en el sitio oficial ¿Vale? En el sitio oficial licencia única vale 400 dólares ¿Vale? Y licencia ilimitada como la tengo yo Con la licencia ilimitada te da derecho a hacer reventa ¿Vale? Esta licencia ilimitada vale 1500 dólares ¿De acuerdo? Pero no te preocupes Tú no vas a pagar esas grandes cantidades de dinero ¿Vale? Tú no vas a pagar esas grandes cantidades de dinero para obtener este software Pero primero quiero que veas cuánto... qué es lo que hace ¿Vale? Qué es lo que genera este software y la grandísima ventaja que tenemos con respecto a Google Accent ¿Vale? Bien, bien, lo voy a configurar tal y como yo lo configuro en mi... para mis páginas web Para traer tráfico a mis páginas web ¿Vale? Y bueno, aquí podemos ver que podemos generar Tráfico desde YouTube, desde Google, desde Yahoo, desde Bing, desde Alexa ¿Vale? Referidos y directo tráfico ¿Vale? Yo siempre aconsejo desde Google ¿Vale? Que es la mejor opción Bien, luego utilizamos un VPN VPN, por si no sabes lo que es, es lo que cambia la IP De tu... de tu PC ¿Vale? En este caso estamos trabajando en un... en un VPS En un ordenador virtual ¿De acuerdo? Donde está instalado este... este programa para que trabaje las 24 horas del día Porque si lo tuviésemos en un ordenador tradicional, en un ordenador normal No podríamos tener ese ordenador encendido las 24 horas del día ¿Vale? Bien, pues utilizamos un VPS para que cambie las... las IP cada un minuto ¿Vale? Yo lo tengo así cada un minuto Cogemos el... el enlace directo del VPN ¿De acuerdo? Que lo tengo aquí ¿Vale? Luego cogemos los agentes ¿Los agentes que quiere seguir esto? Bueno, pues los agentes es que esas personas que van a ir llegando ¿Vale? Van a ir llegando pues desde una tablet, desde un móvil, desde... ¿Vale? Esos son los agentes ¿No? El... el... la resolución de... 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 de donde vienen ¿No? De... de... o sea de... de navegadores diferentes ¿Vale? Luego la resolución ¿Vale? Pues la tenemos aquí también La resolución de las pantallas, desde las tablets, desde los móviles ¿De acuerdo? Así Bien, luego aquí ponemos... aquí podemos ver que tenemos Google ¿Vale? Aquí podemos ver todo lo que hace este apartado de Google Accent ¿Vale? De... de la parte de Google, perdón Bien, aquí ponemos las URLs ¿Vale? Aquí tenemos un... una carpetita donde tenemos las URLs No te preocupes que todo esto... eh... si quieres adquirir el software te va a venir ¿Vale? Te va a venir en esta... en... en ese... en ese archivo que te enviaría Aquí ponemos la cantidad de tráfico que quiero enviarle Por ejemplo lo voy a poner... que lo voy a enviar 100 ¿Vale? 100 visitas Bien, esto es muy importante ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí si estás utilizando eh... Google Accent ¿Vale? Si estás eh... intentando ganar dinero con Google Accent ¿Vale? Tenemos que pinchar aquí Y pinchar aquí ¿Vale? ¿Para qué? Para que el tráfico orgánico que nos llega ¿Vale? No le dé a Google Accent ¿Vale? Ya entenderás por qué, ya lo entenderás ¿De acuerdo? Para que vea que es tráfico orgánico ¿Vale? Para que Google vea que es tráfico orgánico Perdón, no que no le dé sino para que vea que es tráfico orgánico Perdóname. Y de diferentes dominios de Google ¿No? Sabemos que Google pues tiene diferentes dominios Bien, eh... ¿Cuánto tiempo quiero que esté la visita? Bueno, yo normalmente lo pongo 20... mínimo 20 segundos, máximo 40 ¿Vale? Pero como estoy haciendo la prueba para que tú veas cómo funciona y las estadísticas en Google Analytics ¿Vale? Pues eh... lo voy a poner 5 ¿Vale? Lo voy a poner 5 y 10 ¿Vale? Bien, una vez tenemos esto configurado, voy a minimizar esto Ahora voy a minimizar un poquito para ver ahora el VPN Una vez que lo tenemos configurado, ya tenemos todo, le vamos a enviar sin visitas nada más Vamos a ir viendo, ¿Vale? Que le vamos a dar al Play El... el programa abre el VPN, lo estamos viendo aquí ¿Vale? Bueno, vemos que el VPN nos ha conectado ¿De acuerdo? No hay problema, volvemos, le damos Stop Volvemos, le damos al Play ¿Vale? Pasan 5 segundos ¿Ok? Y conectamos nosotros el VPN ¿Vale? Fijaros que empieza a conectarse en una IP Y ya está conectado ¿Vale? Entonces todas las personas que estén buscando en esta IP ¿Vale? Todas las personas que estén buscando en este país A través de las palabras claves que nosotros hemos utilizado en nuestra... en nuestra búsqueda ¿Vale? En la búsqueda que ellos han hecho Pues nos van a llegar ¿No? Mira, ya han enviado 4 visitas a nuestra página... a nuestra página web ¿Vale? Bien, voy a ir aquí Me voy a ir a la página ¿Vale? Y aquí vemos Y ya tenemos 3 visitas, 5 visitas que nos están entrando ¿Vale? Totalmente reales desde Rusia ¿Vale? Aquí vemos que nos están entrando desde Rusia ¿Por qué? Porque aquí vemos ¿Vale? Que estamos conectados ¿Dónde? Pues... ¿Vale? Pues aquí vemos donde estamos conectados ¿De acuerdo? Pues desde ahí nos están llegando visitas reales ¿Vale? Vamos a seguir viendo Aquí vemos cuánto tráfico nos está entrando En el VPN podemos seleccionar desde donde queremos el... el tráfico ¿Vale? Podemos seleccionar desde donde quieres el tráfico para ir viendo lo que... lo que tú quieras Te lo voy a dejar un ratito porque quiero que veas que... que está entrando visitas reales ¿Vale? Entonces pues... lo vas a ir viendo que... que cada minuto ¿No? El... el VPS... el VPN perdón Cambia de IP, mira ya lo ha cambiado ¿Vale? Y ahora vemos que... genera más visitas ¿Vale? Una vez esté el... el VPN conectado Que aparezca aquí que está conectado Nos... nos enviará más visitas Visitas reales ¿Vale? ¿Vale? Personas que están... eh... haciendo búsquedas a través de las palabras claves que nosotros hemos puesto Que ya te lo mostraré en el... en el vídeo ¿Vale? Como... como se configura todo lo que es las carpetitas que viste antes También te lo envío en el... en el vídeo Hay un vídeo donde se te explica todo perfectamente Bien, estamos conectados Ahora le enviará más visitas ¿Vale? Tenemos ahí que tiene 8 visitas más... 9... Si vamos al Google Analytics Vemos que siguen subiendo las visitas... de diferente país ¿Vale? Ya tenemos aquí... de diferente país Y es una herramienta... eh... increíble porque... Porque nos está generando visitas reales... reales... ¿Vale? Un tráfico orgánico... bien